Decidimos acá en el museo realizar una muestra dedicada a este gran personaje morterense como fue Francisco Brocino. Para conocer un poco de qué se tratan las obras y contarle a la gente, cómo es el concepto. Bueno, este gran pintor, escultor, ceramista, un gran conocedor de lo que es nuestra Laguna Mar Chiquita, tenemos expuesto acá alrededor de unas 60 obras en lo que es pinturas y esculturas realizadas con la misma arcilla de nuestro lugar, de la mar en realidad. Como él era un gran conocedor de lo que era Mar Chiquita o el Mar de Anzenusa, igual acá tenemos varias pinturas dedicadas a lo que es la Laguna. Tuvimos un marco de público dentro de todo el fin de semana importante donde, bueno, miraron muchísimo lo que es las pinturas que son realizadas en témpera, eso sí también lo voy a aclarar, que, bueno, aparte de trabajar con óleos, hay algunas pinturas que son, a pesar de sus años, están pintadas con témpera. Y bueno, tiene una buena conservación, o sea, eso se puede observar. ¿La muestra tiene horarios definidos para que la gente venga? ¿Cómo va a ser? Sí, va a ser los fines de semana de 4 de la tarde a 7 de la tarde, sí, va a estar abierto los fines de semana generalmente, y bueno, los martes y jueves donde estoy yo, pero bueno, en realidad el museo está abierto de lunes a viernes, por la mañana, sí. ¿Recuerdan el viernes? ¿Había una proyección allí en la pantalla por el Día Internacional de los Museos? Claro, sí, bueno, esa proyección se dedicaba en realidad a lo que era la vida de Francisco Brocino, sí. Bueno, y también recordando que hay un libro donde él cuenta todos los detalles de aquel viejo mortero, donde él menciona cada vivencia histórica en ese libro. Y cabe aclarar también que, bueno, nosotros acá en el museo, en el nuevo guión que fue inaugurado el año pasado, como no tenemos más sala de artes visuales, hay una pequeña trampita en cada sala, hay paneles dedicados a la diferente temática de cada cúpula, donde fueron utilizadas las pinturas de Francisco Brocino, entonces ahí hay algo artístico en cada sala.